El planeta de los simios, Nuevo Reino, cuenta la historia de Noah, un joven simio quien después de que su aldea haya sido arrasada por otro extraño clan de simios, decide buscar a los responsables y de paso liberar a su propio clan, quienes también han sido secuestrados. Muchas generaciones después de la muerte de César, la película nos muestra un mundo donde sociedades de simios han sido establecidas alrededor del mundo, donde los humanos han sido arrastrados al borde de la extinción y donde César mismo se ha convertido en algo así como una figura religiosa. El protagonista, Noah, se enfrentará a varios retos, desde simpatizar con una humana desconocida hasta enfrentarse a un líder religioso que oprime a su pueblo. Creo que hablo por muchos aquí cuando digo que una cuarta entrega después de la trilogía de César daba un poco de miedo, porque la trilogía de César es una de esas rarísimas ocasiones donde una saga de películas taquilleras resulta que también son muy buenas películas y cada una mejor que la anterior, y el riesgo de manchar esa impecabilidad con otra secuela que podría ser no tan buena daba un poco de nervios. Sin embargo, esta película no se siente necesariamente como una secuela, porque pasa tanto tiempo después de las películas de César que se cuentan los acontecimientos de aquellas aquí como si fueran leyendas. De hecho, está tan separada que la película tiene que iniciar prácticamente desde cero, creando su propio mundo con nuevas sociedades de simios, con sus costumbres, con sus propios problemas y, extrañamente, la película logra sentirse como una primera entrega y hace un excelente trabajo en su construcción de su mundo. Los personajes simios siguen siendo por lejos la mejor parte de estas películas, una vez más lograron hacer una fuerte conexión entre los simios y la audiencia y creo que eso se debe a que te presentan a los personajes de una forma tan profunda que es imposible no simpatizar o sentirte identificado con ellos. Ultimadamente quieres que Noa, el protagonista, logre su objetivo, que libere a su clan, pero un personaje que me tomó totalmente por sorpresa fue el orangután, Raka, este personaje que sigue los consejos y las palabras de César de una forma religiosa. Él es el que le muestra, el que le habla a Noa del pasado que tenían los simios con los humanos y que recontextualiza todo su mundo. Creo que él también sirve como una contraparte del villano que, aunque los dos siguen de cierta forma a César de una forma religiosa, lo ejecutan de una forma muy diferente y es muy interesante ver la misma cara de una sola moneda en estos dos personajes. Sí, el personaje de Proximus, el villano, es otro que me tomó totalmente por sorpresa. Amé absolutamente lo que hicieron con este personaje, un líder religioso que básicamente es un anticristo que asegura que es la segunda venida de César, que tergiversa sus palabras para su propio beneficio. Me encantó lo valiente que fue la película al mostrarnos esta analogía de los líderes de culto para hablarnos del peligro de las religiones organizadas. Creo que las películas del planeta de los simios siempre nos han dejado con un mensaje, con una reflexión y esta película no es la excepción, también nos habla de esas partes del ser humano que no nos gustan tanto a través de estos simios tan entrañables. Parece casi innecesario mencionarlo, siendo que es una película de la saga de El planeta de los simios, pero claro que esta película tiene efectos visuales y CGI espectaculares. Sí, hay alguna que otra toma que logras identificar muy fácilmente y decir eso es CGI, pero el resto son efectos visuales de verdad increíbles que podrías jurar que son simios de verdad que entrenaron para hablar y recitar sus líneas del guión. Sin embargo, sí tengo una queja de esta película y siendo una película de El planeta de los simios, es la misma queja de siempre, los personajes humanos. En esta entrega, Noah rescata, por así decirlo, al personaje humano de Freya Allen. En un inicio no me molestó, siendo que los personajes humanos se supone que son mudos, pero cómo manejó la película a este personaje fue de una forma muy ambigua, muy confusa. No sé si estoy a favor, no sé si estoy en contra de ella. Es un personaje con tantas facetas que confunde a la audiencia acerca de sus acciones y sus intenciones. Y además Freya Allen interpreta a su personaje humano de una forma tan apática que me da hueva. Y ni hablar del personaje de William H. Macy, dos personajes humanos que la verdad sobran en esta historia y estoy seguro de que hay una mejor versión del guión que no incluya a estos dos estorbos. Fuera de ese detalle del cual es mejor no pensar mucho para poder disfrutar la historia, esta es genuinamente una muy buena película. Una película con un mensaje que será para ti muy interesante analizar esta película y lo que tiene que decir y si eres fan del planeta de los simios o te gustan las películas de César o estás familiarizado de alguna forma con esta saga, esta es una película que se tiene que disfrutar en la pantalla grande. Le voy a dar a el planeta de los simios, Nuevo Reino, un 8.4. Amigos muchas gracias por ver este vídeo, si te gustó el review no olvides dejar tu like y suscribirte al canal de youtube y puedes comentar lo que tú opinas de la película en la caja de comentarios. Mi nombre es Alan, gracias por ver, paz.